Dale, dale, dale ¿Dónde está Vitelli? ¿Dónde está Vitelli? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Vitelli? ¿Dónde está Vitelli? ¿Ya? ¿Ya? Ahí va a topar Dímelo ranchero ¿Dónde está Vitelli? ¿Dónde está Vitelli? ¿Ya? ¿Te quedaste? Adiós ¡Voy para adelante! ¡No! 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 ¡Ah, mi cuate! ¡Era allá! ¡Mi cuate! ¡Ahí está hondo! ¡Pero está hondo así! ¡Sí! ¡No va a dar! ¡No va a dar! ¡Ya tienes aquel lado en el agua! ¡Para acá! ¡Voy para acá! ¡Vas para abajo, mi cuate! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya lo ve! ¡Jajaja! ¡Que te lo ve! ¡Jeajaja! ¡Esto está inundando! ¡Jeajaja! ¡Jajaja! ¡Jeajaja! hay chevito! ¡Whole está inundando ya! ¡